Con el objetivo de levantar un altar de adoración a Jesucristo como nación, como familias nicaragüenses, se realizará el evento Nicaragua Adora, donde participarán representaciones de todo el país, según la pastora Yanitzia Espinosa, quien anda promoviendo este evento por toda Nicaragua. Nicaragua Adora 2015 es una convocatoria divina para la nación de Nicaragua, una convocatoria que nos llama a unirnos como familia nicaragüense para adorar al Rey de Reyes, para levantar un santuario, para hacer una habitación para Dios en nuestra nación. Eso es, en resumen, Nicaragua Adora 2015. La pastora Yanitzia Espinosa también dijo que estarán realizando reuniones de adoración y milagros en todos los departamentos previo al evento. ¿Qué queremos lograr que acontezca en Nicaragua? Seguiremos viendo las dificultades, seguiremos viendo si la violencia se aumenta, si los problemas sociales se aumentan, qué actitud estamos teniendo como cristianos y como familia. Al menos yo quiero dejar un legado para mis generaciones. Yo quiero que mis generaciones entiendan que él es el único que puede hacer cambios, que a él es a quien amamos, a quien adoramos. En esta actividad se espera reunir más de mil danzores de todo el país, para que dancen en la cancha del Estadio Nacional de Fútbol, el igual número de coristas, para que entonen juntos las alabanzas. Sabemos que cuando adoramos a Dios, conmovemos el corazón de Dios, y estamos, verdad, convocando a este hermoso evento, a todos los jóvenes, niños, adultos, que quieran venir a unirse con nosotros, hacer un altar para Dios desde nuestra casa, nuestra iglesia, y vamos para el Estadio Nacional el 25 de abril del 2015 en Managua. Estamos ahorita en las prácticas en Iglesia Filadelfia, que se encuentra de Almacén Sonics, cinco cuadras al oeste, una cuadra al sur y media al oeste. La invitación la están haciendo en cada ciudad de Nicaragua, para que lleven su representación al Estadio Nacional de Fútbol el 25 de abril, donde se esperan participen 22.000 nicaragüenses. Para todo noticias les informó Harold Olivas.